Hoy vamos a comenzar una nueva saga en esta sección del canal de la Cueva del Guni de Grandes Sagas. Nos vamos a empezar con una saga que está ahora de plena actualidad precisamente porque se ha anunciado una cosa que mucha gente estaba esperando y es que se ha anunciado que HBO Max va a estrenar el famoso Snyder Cut. Sí, vamos a hablaros hoy de este universo, vamos a empezar una serie de vídeos, probablemente sean tres o cuatro, no lo sé, o a uno por película, según se me vaya de largo, de hecho ahora mismo no lo sé porque no he empezado todavía a grabar el primer vídeo y como se me vaya de largo a lo mejor este vídeo solamente es de una película. Pero bueno, la idea es que durante los próximos vídeos, durante una serie de vídeos, iré hablando de lo que viene siendo el Death Stranded Universe, lo que tenía que ser el Stranded Universe y lo que será después de la Justice League, básicamente. Voy a hablaros de las películas desde Men of Steel hasta Shazam, esas son las películas que voy a tocar de este Death Stranded Universe, lo que diríamos sería Fase 1, aunque ya sabéis que no hay ni Fase 1 ni, de hecho, hasta hace cuatro días no había ni Death Stranded Universe, pero bueno, eso lo hablaremos ahora en lo más gordo del vídeo. Antes de empezar me gustaría pediros, como siempre, que os suscribáis al canal, le deis like y todas esas cosas que se piden al inicio de los vídeos, básicamente. Hola, pilatas, mi nombre es Tony Camacho y esto es La Cueva del Goonie. Bueno, pues como hemos dicho, vamos a hablaros de Death Stranded Universe, voy a hacer un repaso a las películas, y esta va a ser la tercera saga que toque en este canal después de la saga de Blade y de la saga de los juegos de Lambeth. Los juegos de Lambeth fue solamente un vídeo, y este de Death Stranded Universe, pues como es de superhéroes y de lo que a mí me gusta hablar, pues será bastante más de un vídeo, seguramente, quizá incluso un vídeo por película, por eso os lo digo todo. Pero bueno, vamos a empezar a hablaros de esta primera etapa, de esta primera etapa de DC, y comentaros poniendo en antecedentes. Y básicamente, aunque probablemente todo el mundo lo conozca, os voy a hablar de cómo se originó esta idea del universo que conocemos ahora como universo DC de cinematográfico. Y es que todo empezó a finales de la primera década de los años 2000, del año 2008, 2009, incluso 2010, cuando Warner se dio cuenta que Marvel estaba lanzando su universo compartido, que Disney lo acababa de comprar, y que estaban ganando billetes a las puertas montando un universo entrelazado de diferentes superhéroes, diferentes películas, y que, bueno, pues les estaba yendo bastante bien, y no tenían todos los personajes. Así que DC dijo, mira, Warner es dueña de todos los personajes de DC, así que podríamos hacerlo incluso mejor que lo están haciendo ellos, ¿no? Así que Warner, pues directamente tiró de lo sencillo, y es tirar de Christopher Nolan, que acababa de terminar la trilogía del Caballero Oscuro, y le dijo, oye, mira, queremos empezar un universo compartido, y me gustaría contar contigo para que empezaras a moverlo, y todas esas cosas. Lo primero que dijo Nolan es, mi Batman está afuera, mi Batman no es el Batman de este universo compartido, pero te voy a ayudar a montar un universo, te voy a montar la idea, voy a producir las películas, mi hermano va a producirlas también, y vamos al lío, básicamente. Y aquí se lanzaron Warner y Nolan al lío de montar un universo, montar una película, que obviamente tenía que empezar con una película de Superman, porque un universo de DC tiene que empezar siempre con una película de Superman. Lo primero que hicieron fue buscar un director, un director que pudiera llevar la idea de Christopher Nolan, llevarla a la gran pantalla, pero sin dejar su toque personal, y tiraron de Zack Snyder. La elección de Zack Snyder, en un principio, nos gustó mucho a los fans, pero también a algunos fans, entre los que me encuentro, me puso la, digamos, la campanita encendida, como diciendo, cuidado. ¿Por qué digo cuidado? Porque Zack Snyder es capaz de hacer lo mejor, lo mejor, lo mejor, en visual, o sea, es un director visual 100%, es un director donde toda la capacidad técnica y toda la forma de contarnos las historias visualmente lo domina, lo domina, o sea, visualmente Watchmen es una gozada, aunque no sea una buena adaptación, visualmente Zack Snyder es una gozada, aunque sea un rollo macabreo sin ningún tipo de historia, Amanecer de los Muertos, pues la historia, pues tampoco es para tanto, pero el visual, la forma visual de la película es una auténtica gozada, esos primeros minutos de película son lo mejor que se ha hecho en género zombie en mucho, mucho tiempo, y bueno, pues 300, tres cuartos de lo mismo, y bueno, pues dices, visualmente la película va a funcionar, eso es así, sabes que visualmente la película va a funcionar, pero claro, unas declaraciones del propio Zack Snyder diciendo que no le gustaban los cómics, decías, bueno, pues si no te gustan los cómics, ¿qué vas a hacer? Vas a hacer Superman, o sea, estás hablando que vas a hacer el personaje de cómic por excelencia, deberías de mirar a ver cómo vas a contar la historia, bueno, total, que se pusieron a hacer el guión y salieron las primeras imágenes, lo primero que hicieron fue presentar al actor que iba a interpretar a Superman, y era un desconocido, y eso vino bien, porque a mí me parece que era una buena idea que un desconocido interpretara el papel de Superman, estamos hablando de un actor que venía de la televisión, había hecho los Tudor y poca cosa más, y era un actor que impresionaba bastante, la verdad es que cuando te dicen Henry Cavill y no sabes quién es Henry Cavill, lo primero que dices es lo cual o de lo que, eso es lo primero que dijimos todos, quién es este tipo, de dónde sale, después lo ves en Tudor y dices, oye, mira, está grande, es fuerte, pero es un pipiolo, ¿no? Y un buen día se presentó la primera imagen de Superman ya con el traje vestido en una escena de acción, en la que se veía de rodillas sujetando una puerta de una cámara acorazada, y todos dijimos, la virgen, o sea, eso es así, todos los fans dijimos, es Superman, o sea, le queda el traje divinamente, o sea, este tío ha nacido para ser Superman, después vimos el traje y mucha gente, entre los que me incluyo, no les gustó a la primera, eso es así, a mí no me gustó, yo no voy a tirarme ahora a subirme al carro, de que el traje, a mí no me gustó porque entre otras cosas se habían quitado algunas cosas que yo identifico como Superman, que es el calzón, es así, sé que es una tontería, pero cuando tú piensas en el Superman, pues la gente de mi generación piensa en el calzón, es así, nos guste, no nos guste, nos parezca un complemento totalmente idiota, pero es lo que nos viene a la cabeza, el calzón por fuera, aquí no había calzón, era un traje que estaba a medio camino entre la armadura y el traje de lycra, y era un traje que sinceramente, con el tiempo, a mí me ha empezado a gustar mucho, de hecho ahora me costaría mucho trabajo ver a Henry Cavill con otro tipo de traje, me parece que el traje de Superman que tiene ahora, pues me gusta, quizá le pondría más color, le pondría un color más brillante, quizá, pero bueno, el tema es que aquí querían mantener un tema del tema de oscuridad, porque la oscuridad era el símbolo de Warner, el símbolo de DC, cuando eso no es así, la oscuridad no ha sido nunca el símbolo de DC, la oscuridad ha tenido Batman, bueno, es así, pero Superman siempre ha sido un ser de luz, Green Lantern siempre ha sido un ser de luz, pero bueno, vamos a tirar de que vamos a hacer un Superman más pegado a la realidad, más oscuro, etcétera, con más claro y oscuro, vale, perfecto, acepto un barco, eso no quiere decir que yo acepte barco me tengas comprado desde el principio, y salió Men of Steel en 2013, y es que el tema de Men of Steel en 2013 fue, bueno, pues ya os digo, no fue el éxito, es así, aunque llegó muchísima gente al cine, y ganó casi 700 millones de dólares, si no recuerdo mal, ganó muchísimo dinero, Men of Steel, no fue el éxito que se esperaba Warner, Warner se esperaba mil millones, porque Warner siempre espera mil millones, ese es el principal problema que tiene Warner, que ellos esperan mil millones, se gastan dinero en hacer la película para que recaude mil millones, y cuando no recauda mil millones, pues dicen, es un fracaso, no, perdona, no es un fracaso, estamos hablando de una película que recaudó mucho dinero, pero a lo mejor no llegó a los mil millones que tú esperabas, es así, y bueno, no pasa nada, pero es el inicio de un universo, y estamos hablando de una película de inicio, yo lo voy a hacer claro, cuando sale la película a mí no me gustó, yo sé que mucha gente ahora me estará diciendo, eres un malaje, eres lo peor, eres un marbelita, etcétera, a mí no me gustó, no me gustó el tono, no me gustó los personajes, no me gustó la historia, no me gustó Superman, no me gustó nada, no me gustó nada la película, me pareció que al final era básicamente un espectáculo de luces y colores de dos horas, de dos horas casi, donde, ya os digo, un final donde no ocurra, a un principio donde prácticamente ocurría poca cosa, y llegabas a medio de la película y comenzaba una pelea final muy larga, muy muy larga, esto en principio, ya os digo, a mí la película no me gustó al principio, y sin embargo ahora es una de mis películas de superhéroes preferidas, y es una de las películas que más veces he visto, y diréis, ¿cómo es ese cambio de no gustarte a que te guste tanto? Pues os lo voy a decir simplemente, porque la he visto muchas veces, y cada vez he encontrado algo más que me llamaba la atención y que no había visto en la vez anterior, y sigo encontrando cosas y matices que no he visto en la versión anterior. Una parte que desde el primer momento me pareció mágica, que fue el primer vuelo de Superman, el primer vuelo de Superman es una auténtica gozada, es una maravilla, tanto visual como musical, que hace que te olvides de la banda sonora de John Williams, y eso es muy complicado. Eso es lo primero que tenía esta película, que tenía una mochila detrás muy grande, y yo creo que por eso de primeras a mí no me gustó, porque yo esperaba ver a Superman como el de Superman Returns, que a mí personalmente es una película que me encanta, o sea, a mí Superman Returns me parece una película de superhéroes cojonuda, pero claro, tenemos este problema de la mochila que tenía detrás, y que querían hacer algo completamente nuevo, y a mí al principio no compré, no me pareció adecuado. Encima me presentan a un Superman con muchos problemas interiores, con muchos dilemas, que yo lo puedo llegar a entender cuando eres un jovencito, pero cuando eres más mayor lo entiendo un poquito menos, porque básicamente estamos hablando de un señor que su familia le quiere, que es súper poderoso, que es guapísimo, y que por lo que se ve no es feliz. Bueno, pues oye, mira, si te falta algo para ser feliz, pues yo qué sé, cómprate un perro, ¿no? Bueno, ya tenían un perro, pero bueno, eso es otra cosa. Después tenía problemas muy grandes con el personaje de Jonathan King, que en ningún momento lo llegué a entender, o sea, os lo digo así de claro, no entendí por qué Jonathan King no quería que su hijo salvara a la gente, cuando Jonathan King lo que hace normalmente en los comics es precisamente crearle unos valores para que no pueda ver a un inocente sufriendo y no poder ayudarle. Eso es así, o sea, eso es el Jonathan King clásico. Sin embargo, aquí se convierte en una persona que le dice pues no tienes que salvar a tus amigos, tú eres más importante que tus amigos, tu vida y el estar encubierto es más importante que tus amigos, pero ¿qué me estás contando Jonathan King? O sea, lo que le dice ese niño de 12 años para dejarlo traumatizado, para convertirlo en un supervillano, no un superhéroe, eso es así. Así que no lo entendí y no me gustó, y sigue sin gustarme lo más mínimo, de hecho es lo que menos me gusta de la película, pero sin embargo, a medida que vas viendo la película descubres ciertos matices y descubres que lo que Zack es nadie que quería contarte es como una persona normal, que han tratado que se críe como persona normal, empieza a asumir que no es normal, básicamente. De eso va la película, empieza a asumir que no es normal. Bueno, de eso van los primeros 50 minutos de película, a partir de ese momento en el que asume que no es normal, se convierte en un espectáculo de fuegos artificiales, que bueno, pues es Goku luchando contra Frazer, en esencia. Pero bueno, eso ahora hablaré de ello. Voy a seguir con el tema psicológico. Básicamente estamos hablando de una persona que va de ser una persona normal a lanzarse a un mundo en el que él tiene que salvar a la humanidad prácticamente sin querer. Esto, pues oye, pues hace cosas que dices, bueno, a lo mejor no la haría Superman, pero yo sí la haría, lo del camión, por ejemplo, y ponerse en peligro y que la gente no sepa quién es, que eso choca mucho con todo lo que lleva diciéndote Jonathan Kent en el inicio de la película. Pasa desapercibido, sin embargo, en cuanto no pasa desapercibido, pasa olímpicamente. O sea, cómo ve morir a su padre, me parece la gilipollón más grande del mundo, estamos hablando de un hombre que es hipersónico. O sea, lo hubiera sacado de allí y nadie se hubiera dado ni cuenta. Eso es así. Pero bueno, da igual, da igual, porque lo que quieren mostrarnos es esto, esto es un camino, ¿no? El personaje de Jonathan Kent, ya os digo, que es una basura. Y también se nota que en esta parte ha habido muchísima, muchísima, muchísima tijera, porque si no, no entiendes a Jonathan Kent, no entiendes su infancia, no entiendes al personaje de Superman. Pero el tema es que cuando lo han visto varias veces empiezas a notar ciertas cosas que quieren contarte, ¿no? Y ya os digo. Y empieza a gustarte, Clark Kent. Superman te gusta poco, pero Clark Kent sí te gusta. De hecho, Clark Kent me siento completamente identificado con todo lo que siente durante esta película, pero sin embargo Superman me gusta un poquito menos. Eso sí. El tema es que, por ejemplo, me falla un poquito Lois Lane, en esta película a mí me falla Lois Lane, básicamente porque creo que Lois Lane es un recurso narrativo que la ponen justo en el sitio adecuado durante toda la película sin tener muy claro por qué llega hasta allí. Y ya os digo, un desastre. Lois Lane es otro desastre. Clark Kent y Lois Lane en esta película, regular tirando fatal. Pero bueno, el tema es que llega el momento visual de la película que es la batalla. Y la batalla es una orgía, o sea, es una orgía básicamente de efectos especiales y de sacada de chorra visual de Zack Snyder. Y nos muestra al mejor Superman en acción que hemos visto jamás en la vida. Y eso también se agradece. De hecho, ya os digo, la primera Scravy me parece, es que esto es muy largo, es que esto es un rollo, es que llevan 40 minutos, pero sin embargo, cuando pasa el tiempo y la sigues viendo, disfrutas escena tras escena. O sea, este momento da un momento de la pelea de Superman contra los extraterrestres, contra General Thor, lo disfrutas como un puñetero nano porque estás viendo a Superman de los cómics actuando por primera vez como actúa personal de los cómics, y no psicológicamente hablando, porque mucha gente dice, no, es que Superman me lo mata. Bueno, Superman ha matado los cómics, eso es así. Pero bueno, estamos hablando de un Superman que todavía no está hecho. Y claro, está enfrentándose a un personaje que es como General Thor, que es una historia que tendrían a haberla dejado para más adelante. Aquí tendríamos que haber visto una primera lucha con Les Luthor, es así. Pero bueno, nos la quiso mandar el General Thor porque yo creo que Zack Snyder dijo, voy a hacerla así por si no me dejan hacer más películas, básicamente. Y aquí ya Zack Snyder tenía claro que tenía un camino para este personaje, que era el inicio, la muerte y la resurrección ya como salvador. O sea, estamos hablando de que Zack Snyder quería contar la historia de Jesucristo a través de Superman, una serie de cinco películas en las cuales nos iba a contar estas cosas. Y este fue el principal error que cometió Zack Snyder y que le quedó lastrado alrededor de las diferentes películas porque Warner no estaba por la labor, no estaba por la labor. Warner quería crear un universo compartido grande donde pudiera sacar muchísimas películas entreconectadas y ganar dinero durante los siguientes 20 años. Y el plan de Zack Snyder era un inicio y un final. Y claro, un final para el personaje principal del universo DC, casi que no. Así que Man of Steel es una película que ha envejecido muy bien, que yo creo que ahora mismo pienso que es una de las mejores películas superiores de la historia. Y ya os digo, es que es una auténtica gozada ver este Superman en funcionamiento. Aunque psicológicamente no te cuadre con el Superman que tú tienes pensado, es un Superman pasado de vueltas porque puede hacer lo que le da la gana, súper poderoso, que después lo veíamos en otras películas más poderoso todavía, pero aquí es que lo vemos tremendamente en plan, es que estoy, todo me la reenfa en Big Flies, mogollón, o sea, soy tan poderoso que me la reenfa en Big Flies. Un poquito el rollo que Dr. Manhattan, pero sabiendo que Superman va a acabar, no va a acabar amargado como Dr. Manhattan, sino que va a acabar esperanzado, todo lo contrario, y claro, eso es un, es un, Man of Steel no se entiende sin ver las siguientes películas, es así, ese es el principal problema que tuvo la película cuando salió, que es que sí, sabías que iba a ser el inicio de un personaje, pero no te llevaba la atención como película independiente. Y se me ha ido el vídeo casi a 15 minutos, así que yo creo que es un momento de parar y dejar ya la segunda película para otro vídeo que también me irá a 15 minutos largos, porque Batman, nube Superman tiene para hablar telita. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy, si os ha gustado, dadle a like, compartidlo en vuestras redes sociales, suscribiros al canal, dadle a la campanita y todas esas cosas que se dicen. Nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. ¡Suscríbete al canal!